Bueno, hoy el equipo de Katia TV se ha trasladado a la plaza Diego Ibarra para celebrar el Día del Niño junto a diferentes componentes de la Policía Nacional Bolivariana de todo el territorio nacional que se han acercado. En esta ocasión nos encontramos con unos compañeros de la región llanera. Nos indica su nombre y un poco qué platos están mostrando ya acá al público. Sí, buenos días ante todo el público presente. Acá en estos momentos nos encontramos en el estado de la región llanera que conforma los cinco estados llaneros. Guarico, Apure, Portuguesa y Cogede con nuestros platos trípicos. En este caso acá tenemos la cachapa, tenemos el queso, queso de mano, tenemos la natilla, tenemos arepa dulce, tenemos el popular jojoto, los dulces típicos de Cogede, los dulces típicos de Apure, los dulces típicos de Portuguesa, los dulces típicos de Guarico y con sus respectivas comidas que son muy exquisitas, muy sabrosas para el estado. En esta parte, en la parte de allá posterior tenemos lo que se hace llamar el cochino, cochino frito con cachapa, con cachapa, el cochino con cachapa. Posteriormente también tenemos lo que se hace llamar los quesos. Quesos acá tenemos el estar del queso, queso de mano, queso criollo, queso llanero, el queso de telita y los populares sueros. Bueno, acá le invitamos a la colectividad hoy en este día tan especial, el Día Internacional como es el Día del Niño y a su vez darle una bienvenida al público que se encuentra acá en la zona. Siempre en las regiones de Venezuela el pueblo como tal expresa su creatividad a través de nuestra amplia y variada gastronomía, ¿no? Sí, señor. Bueno, nosotros los llaneros tenemos por costumbre, por naturaleza, es ser un poquitico excesivo en el arte culinario. Nosotros somos típicos de la región llanera donde nosotros acompañamos prácticamente todas las comidas en base a lo que se hace llamar acá la harina de maíz y el maíz como por parte de excelencia. Lo que tenemos acá, lo que es la yuca, tenemos también una parte, lo que se hace cuando uno hace los dulces, en este caso tenemos acá el dulce de mango, el jugo de mango, la torta, también tenemos la torta de yuca, que a veces muchos no la conocen. La mayoría de la gente conoce lo que se llama la torta de auyama, pero en este caso observen acá la torta de yuca. También tenemos la mejor conocida como es el guarapo de papelón, que también es conformado por el limón y el papelón en su efecto. Así es, bueno, con esta excelente gastronomía típica venezolana nos despedimos desde acá, desde el stand de los compañeros de la región llanera.